Que manda esa hierrita mala Con unos tragos de más y estas ganas Que me traiciona el salir a buscarla Si no llamarla a estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma mami Te juro que tú eres mi calma Tú me besas es cuando quieres mi arma Me das mis alas, luego las quitas Me traes de bajón Y es que cada día que pasa te pone mal buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas el más cabrón Que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Valdrá la pena Mientras tanto mami hazme el amor Sí, ya te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Sí, ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Y así suena La WP Cristian Nadal Cada vez que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da mami me hizo un adicto El otro día en el antro Te miré bailando Brilló más que los diamantes que me cargo Las otras te miran Les gana la envidia Quisieran ser tú No quisieran tu vida Por ser como eres Más nadie te olvida Ese estilo pino Y cuerpo que aniquilo Y es que cada día que pasa Te pones más buena Me vale verga Que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón Que al que traes de cabrón No me importa Si esta calentura es pasajera Si en el infierno Mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme el amor Sí Él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas Que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Sí Él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas Que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención No te engañes No te engañes No te engañes No te engañes Gracias por ver el video